Mike Tyson, el chico de hierro, es célebremente recordado por sus victorias y knockouts desastrosos. Sin embargo, solo 5 hombres pueden alardear haber derrotado a Tyson sobre un ring de boxeo profesional. En el video de hoy, con gran respeto, honraremos a estos gigantes que en diferentes momentos de la carrera de Mike, se convirtieron en su verdugo. Pero, quédate mirando hasta el final, no podrás creer quién puso fin a la carrera profesional de Mike y cómo. Mike Tyson vs James Buster Douglas Tyson había logrado un trabajo fascinante a finales de los 80. No solo debía ser reconocido como el campeón absoluto de peso pesado, también se había anotado su nombre en los libros de historia al convertirse en el campeón más joven del mundo. Pero, también hay un dicho que resalta que todo lo que sube, debe bajar. Por ello, el 11 de febrero de 1990, Iron Mike se vio obligado a enfrentar al destino en uno de los más grandes retrocesos de su carrera profesional. Sobre el ring del Tokyo Dome en Tokio, Japón, Mike debía defender el título de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo por séptima vez. El de la Asociación Mundial de Boxeo por novena y el del Consejo Mundial de Boxeo por décima. Pero, aquella noche, lo que parecía imposible, terminó por materializarse. Douglas controló la pelea desde el principio, trabajando detrás de un fuerte Jap en el exterior y atacando a Tyson cada vez que entraba. El ojo izquierdo de Mike comenzó a hincharse durante el quinto asalto. Y su esquina no tenía Answell, una pieza estándar para el equipo de cualquier persona. Probablemente no contaban con el nivel de las heridas que Douglas generó en Tyson, por lo que solo tenían un guante con hielo para tratarlas entre asaltos. Con seis segundos restantes del octavo episodio, Tyson tuvo un destello de éxito al derribar a Douglas con un gancho de derecha. Douglas terminó levantándose a la cuenta de nueve y se marcó el final de la ronda. Douglas logró recuperar el control durante el noveno asalto, haciendo que Tyson se tambaleara tras un golpe de izquierda. En el décimo episodio, Douglas lastimó a Tyson una vez más con un golpe de derecha, seguido con una combinación que terminó con una izquierda que lo derribó por primera vez en su carrera profesional. Tyson puso su protector bucal y intentó levantarse, pero sus piernas no paraban de temblar. Octavio Mehran, el referee, terminó la pelea allí mismo. La brillante acción de recuperarse de Douglas, luego del cierre de la octava ronda, se dice que fue inspirada en su madre, quien falleció por un derrame cerebral el 18 de enero, 23 días antes de la pelea. Quienes lo rodeaban sintieron una fuerte determinación cuando Douglas volvió a los entrenamientos después del funeral. Mike Tyson vs. Evander Holyfield Corría el año 1996 y Mike Tyson estaba al borde de probar el amargo sabor de la derrota de la manera más despiadada posible, por knockout técnico. Finalmente, fue el nombre con el que se promocionó esta contienda. La afición no podía esperar para ver a Evander Holyfield y a Tyson sobre el ring. Los hechos a presenciar acontecieron el 9 de noviembre, sobre el ring del MJ en Grand Las Vegas, Nevada. Allí, Tyson se suponía que debía defender su recién conseguido título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Tras salir de prisión el 25 de marzo del 95, Mike recuperó el título con un knockout técnico en el tercer asalto sobre Frank Bruno, el 16 de marzo del 96. Pero los planes no salieron como se esperaban para él. Holyfield, quien abrió como perdedor en las apuestas 25 a 1, detuvo a Tyson con un knockout técnico a los 2 minutos con 23 segundos del undécimo asalto. Holyfield, quien se había mostrado dominante en muchas escenas antes durante la contienda, lanzó una avalancha de golpes sobre un Tyson que ya venía aturdido y herido. Fue un gran derechazo directo a la cabeza de Tyson, lo que lo hizo estrellarse contra las cuerdas una vez más, provocando que Mitch Halpern, el referee, tuviese que abrazarlo para protegerlo. Al final de la pelea, las apuestas cerraron 5 a 1. Un claro indicador de que se trató de un combate que estuvo lleno de mucho movimiento. Mike Tyson vs. Evander Holyfield 2 Poco menos de un año después, se vivió la gran revancha. El sonido y la furia fue el título que se le dio a esta contienda, pero solo bastaba con leer el Tyson vs. Fury 2 para que las entradas se vendieran como pan caliente. Se trataba de la primera defensa del título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo de Holyfield. El retador no podría ser otro que Iron Mike. Mitch Halpern fue señalado como el tercer hombre a entrar al cuadrilátero en un principio. Pero se supo que los codirectores de Tyson comparecieron ante una reunión de emergencia de la Comisión Atlética del Estado de Nevada el 26 de junio para pedir su reemplazo. Argumentando que Mike quedaría psicológicamente dañado al tenerlo sobre el rink. Una vez más. La comisión rechazó tal osada propuesta, pero el mismo Halpern dimitió esa misma noche. Su invitación fue pasada a Mills Lane. La pelea se llevó a cabo el 28 de junio y lo ha acontecido sobre el ring del MJ en Grand Los Vegas, Nevada, donde Tyson vivió una verdadera pesadilla. No tendría precedentes. Tyson fue sacudido en el primer asalto por un derechazo. En el segundo asalto, Mike lanzó un derechazo mientras Holyfield comenzaba a lanzar su temido gancho de izquierda. Cuando Tyson se inclinó hacia el golpe y Holyfield lo esquivó, sus cabezas protagonizaron una colisión que quedó marcada por un corte sobre el ojo derecho de Tyson. Tras ello, le impidió tiempo para informar a los funcionarios del rink que el corte fue causado por un cabezazo. Luego de perder las dos primeras rondas en las tarjetas de los jueces, Tyson parecía recuperarse para el tercer asalto. Alcanzó a Holyfield con un par de buenas derechas antes de arrancarle un pedazo de oreja de una mordida en un agarre durante el último minuto. Holyfield dio un paso atrás mientras saltaba de dolor. Tyson se acercó por detrás y lo empujó contra las cuerdas. Inmediatamente, Lane detuvo la acción y le dedujo dos puntos a Tyson. Mike intentó excusarse señalando que el daño en la oreja de Holyfield había sido causado por un puñetazo. Cuando la acción se reanudó, Tyson mordió la oreja izquierda de Holyfield. No fue hasta el final de la ronda que Lane observó la marca del mordisco que descalificó a Tyson. Después de la pelea, Tyson aseguró que aquel cabezazo había sido intencional por parte de Holyfield y que sus mordiscos solo habían sido una represalia. Mike Tyson vs. Lennox Lewis En 2002, cuando se sospechaba que la época de oro de Tyson había acabado, Lennox Lewis sacó su turno para hacer leña del árbol caído. El 8 de junio, sobre el ring de la pirámide de Memphis, en Tennessee, Lewis debía defender por primera vez su título de peso pesado de la revista The Ring, así como el del Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. El conflicto inició el 22 de enero cuando, en la conferencia de prensa para el anuncio de la contienda, Tyson atacó a Lewis, creando un absoluto caos en el lugar. Antes de que los peleadores subieran al ring, una docena de guardias de seguridad fueron repartidos para asegurarse de que no se encontraran en los pasillos. Cuando sonó la campana de inicio, finalmente fueron libres para enfrentarse. Desde el inicio del combate, Lewis tuvo éxito dominando a la bestia que representaba a Iron Mike para la disciplina. Sus contundentes golpes lograron abrir cortes en ambos ojos y hacer sangrar la nariz de la leyenda. Cuando el octavo asalto llegaba a su fin, Tyson, que había sorprendido ejecutando una serie de ganchos, cayó a la lona después de un aplastante derechazo al mentón. Restaban solo 35 segundos para el cierre del episodio, pero Mike hizo pocos intentos de levantarse antes de que Eddie Cotton, el referee, llegara al final del conteo de seguridad, haciendo oficial la victoria por knockout de Lennox Lewis. Mike Tyson vs. Danny Williams El 30 de julio del 2004, dos años después de su primera derrota por knockout, Tyson sintió un déjà vu sobre el ring del recinto federal estadal Freedom Hall en Louisville, Kentucky. Dyson había aceptado una pelea ante Danny Williams, quien para el momento era poco conocido. A pesar de su récord de 32 victorias, 27 de ellas por knockouts y 3 derrotas, se pensó que Williams realmente no representaría peligro alguno para la leyenda Iron Mike. Una multitud frenética de más de 17.200 personas se reunieron en el recinto para mirar a la bestia actuar una vez más. Pero lo que obtuvieron no pudo estar más lejos de sus expectativas. Desde el inicio de la pelea, Tyson no parecía el mismo. Tyson no había peleado desde que venció a Clifford Tien en 49 segundos, 17 meses atrás. El periodo de inactividad realmente le estaba pasando factura. A medida que avanzaban los episodios, el poder de Mike parecía ir en picada. Williams era el tipo de enemigo que Tyson solía destrozar, por ello no se suponía que sucediera así. El hombre más malo del planeta no debía absorber 25 golpes sin dar respuesta alguna de un peleador que no estaba siquiera a su sombra. Pero Williams, quien había llorado antes de la pelea por el nivel de presión que sentía, dejó a Iron Mike arruinado, ensangrentado y de espaldas. Tras su victoria por knockout a los 2 minutos con 51 segundos del cuarto salto, la prensa deportiva afirmó que Mike Tyson tocó fondo. Mike Tyson vs Kevin McBride Casi un año después, el 11 de junio del 2005, Tyson aceptaría tan dura afirmación de la prensa deportiva. Sobre el Rindle MCI, Central de Washington, distrito de Columbia, debía enfrentarse a Kevin McBride. Se trataba de otro peleador del promedio que sacaba su turno para pelear contra el fantasma de la leyenda, con la esperanza de obtener sus 5 minutos de fama. Mientras que el acuerdo de McBride se cerró por 150 mil dólares, el de Tyson escaló a los 5 millones 500 mil dólares. Al comienzo del sexo asalto, Tyson intentó romper el brazo izquierdo de McBride mientras los dos estaban en un clinch, recordando aquella trágica escena cuando se enfrentó a François Bottas en 1999. Luego, con un cabezazo intencional, Tyson abrió un corte sobre el ojo izquierdo de McBride. La herida necesitó ser examinada por el médico de primera fila, mientras el referee, Joey Cortés, decidió deducirle 2 puntos a Mike por la falta. Justo cuando sonó la campana para finalizar el sexto episodio, Tyson cayó de espaldas contra las cuerdas, pero Cortés lo consideró un desliz. Exhausto, el gran Iron Mike parecía no querer levantarse. Al cabo de unos segundos lo hizo y con gran lentitud regresó a su esquina. Momentos después, renunció en su taburete. A pesar de sus faltas, dos de los tres jueces todavía lo tenían liderando en sus tarjetas. Pero después de la pelea, Tyson afirmó no tener las agallas para estar en el deporte. Mencionó que el retirarse fue un acto de respeto a la disciplina, puesto que su corazón ya no estaba en las peleas. Por otro lado, McBride aseguró que su pezón fue mordido por Mike. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que Tyson debió saber cuándo detenerse o su legado sigue intacto a pesar de sus últimos encuentros? Te leo en los comentarios.